¡Ho, ho, ho! Estamos en tiempo de Navidad y no puede faltar Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás. Son algunos nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario, que según la cultura occidental, trae regalos a los niños por Navidad, la noche del 24 al 25 de Diciembre. Bueno, vamos a conocer más sobre la realidad de Santa Claus y cómo se lleva a cabo esta tradición, tanto a nivel nacional como internacional. ¡Buscando a Santa! ¡Buscando a Santa! ¡Feliz Navidad, sabio! ¡Oye, bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Felicidades! ¡Vamos, compañero Reño Ortiz! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡El cinturón! ¡El cinturón! ¡Muy bien! ¡Gracias por invitarme, Fabio! ¡Oh, gracias por acompañarnos! ¡Pues vamos! ¿Hacia dónde vamos? ¡Vamos ahora, para Agoramón! ¡Ah! ¡Vamos a ver el listado! ¡Sí, a ver el listado de los niños que se han portado muy bien! ¡Nosotros debemos estar dentro de esos regalos de Navidad! ¡Claro que sí! ¡Tú siempre te portas bien! ¡No, y con Ángel! ¡Ah, sí, sí! ¡Ángel de nombre es Angelito! ¡Sí, Ángel Pueyo! ¡Ángel Pueyo! ¡Un gran productor! ¡Ah, eso sí! ¡Sí, Dios! ¡Le ha dado muchas oportunidades! ¡Muchas oportunidades! ¡Oh, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha creado muchas cosas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Desde sábado de Corcorano! ¡Llegamos al Canadá! ¡Y a Chukwamiambu! ¡Chuapimba! ¡Al Japón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te trabajas en el Gordo de la Semana? ¡Pero empecé en el Gordo de la Semana, en el cuello! Pantalla abierta Pantalla abierta Un programa de mucha profundidad y mucho contenido También un programa de, creo que de Jenny Marte también También Fue productor también del programa de Johnny Ventura Tiene una voz muy agradable, Zunilda De verdad, te felicito de todo corazón Ya veo que La Cañita vino muy bien representada en su primera vez Y también le ha dado la oportunidad a muchos talentos A que puedan desarrollarse y encaminarse Que realmente, según tengo entendido Aquí en República Dominicana Sábado de Corcorano Fue una universidad Hoy día todos los productores de programas empezaron ahí Empezaron ahí ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Las navidades con Santa ¿Qué nos trae Santa? ¿Qué siente Santa cada año? ¿Cómo son las expresiones de los niños? Los adultos por igual Sí, 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 sí ¿Siente esa impresión de uno y de otro? Oye, lo lindo de ser Santa Es que desde niño, desde bebé Hasta señores envejecientes Lo quieren, me quieren mucho Es decir, me dan muchos abrazos Es tanto el cariño que yo recibo Que por eso que yo me río tanto Me dicen ¡Santa, ¿por qué tú siempre te ríes tanto? Porque estoy feliz Porque hago lo que me gusta ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, la verdad que es un Ya es un emblema Es un personaje Que Es agradable Sí, sí, sí Es agradable No solo por la sonrisa Sino también El gesto Sí, sí Es que todo el mundo espera que le den algo Bueno, realmente sí Todos esperamos Todos tenemos metas Todos queremos mejorar nuestras vidas Por eso yo Yo he creado una oración Para los niños y niñas del mundo Y quiero que los televidentes La repitan conmigo De las cosas emblemáticas Que pudiéramos decir Sí, sí Que han pedido En las cartas Sí De Santa ¿Cuáles podemos recordar O cuáles más o menos podemos decir Que son las que más se caracterizan? Mira, por ejemplo Hay algunas peticiones Que me causan mucho impacto Una niña una vez En una carta me dijo ¡Santa, quiero un trabajo para mi abuelo! Que he perdido el suyo Y está muy triste Esa niña No estaba pidiendo un juguete Para ella Estaba pidiendo un favor Para su abuelo Pero los niños hoy día Piden muchos juegos De video Muchos juegos Tecnológicos Sí, los juegos electrónicos Que es la moda Claro, claro, claro No es como en los años 60 y 70 Que pedían Pimpón Juegos de ya No, no, no La mayoría de juegos Que piden Son tecnológicos Bicicletas Antes pedíamos Pedían bicicletas Chopper En los 80 Oye, los famosos juegos De mesa Sí, sí Que siempre se impusieron El parche El parche El parche El parche El monopolio Monopolio Capitolio Sí, sí Los parche que eran dos tipos El parche chino Y el parche Tradicional Que aquí en este país Lo ponen como cuatro equipos De béisbol El rojo El azul El verde Y el amarillo Los colores Este país me encanta mucho Yo le he llamado Mi polo norte tropical Porque es que la gente aquí Es muy feliz Es muy alegre República Dominicana Es un país de gente feliz Es cierto Es cierto Y se refleja siempre En la forma Porque la gente Siempre sabe Siempre recuerda Que en Navidad Celebramos La natividad El nacimiento Del niño Jesús Yo simplemente soy Un repartidor de regalos Inclusive Mis maestros Los reyes magos Son repartidores de regalos En Navidad Celebramos La fiesta De cumpleaños De Jesús Y eso Nunca, nunca, nunca Podemos olvidarlo Sí, porque Santa es La tradición De dejar los regalos El 24 de diciembre Que es la noche De la cena La cena familiar Sí, sí, sí Entonces Ya el otro día El día 25 El día de la Navidad A disfrutar De los juegos Inclusive En la región del Cibaba Que en este país Es el niño Jesús Que deja El niño Jesús Que es la tradición Del mismo Santa Claro, claro que sí Fíjate que Yo me porto bien Para que los reyes Me dejen Y los reyes Se portan bien Para que la vieja Belén Le deje Y la vieja Belén Se porta bien Para que yo le deje Somos un equipo De regalones Regalos tras regalos Claro, claro, claro Miren Y de las personalidades De nuestro país Vamos a ver ¿Alguna Le han enviado Alguna carta En algún momento? Claro, claro Menciónme alguna Para ver Si recuerdo Lo que me pidieron Un ejemplo Ahora mismo El presidente De la República Danilo Medina ¿Usted cree Que le puede Mandar una carta? Si le manda una carta ¿Cuál usted cree Que puede ser Su primer pedido? Bueno Yo entiendo Que él tiene Buenas intenciones Entonces me pedirá Poder resolver Las situaciones De este país Para poder ser Un buen Un buen mandatario ¿Y usted cree Que le pida la reelección? Bueno, bueno Vamos a ver Lo que hace de ahí Esperemos el 20 No, él habló De marzo Ah, bueno Pues yo me voy Ahorita en diciembre Después del 25 de diciembre Yo me voy Para el Polo Norte No, yo no llego Hasta el marzo ¿O qué le podría pedir Luis Abinadera a usted? No Bueno, ese sí Me quiere pedir la silla Pero yo no tengo Ese poder Es el pueblo dominicano Que puede votar Por la persona Que va a dirigir O Hipólito Mejía También Todos quieren Esa silla Todos se quieren sentar ¿Felarían por la silla Entonces? No, no pelear tanto Sino competir ¿Por qué? Tener la oportunidad De dirigir el país Claro, claro, claro Y usted conoce A Ramfis Domínguez Trujillo Ajá También Ese que le pediría Es que todos En la carta Se repite lo mismo La silla La silla La silla Pero le ponen Característica De la silla Porque dicen Que la silla Es de alfileres No, no Eso es un mito La silla La silla que usted le dejaría Sería de algodón Claro La que está ahí Allá en el salido presidencial Pero como dicen Cuando compiten Que gane el mejor Y de las figuras Del arte Johnny Ventura ¿Qué usted cree Que le podría pedir? Oh, el caballo Johnny Ventura Sí Johnny Ventura Me está pidiendo Muchos más fiestas Y él siempre las tiene Porque es un personaje Con mucha calidad humana Y artística Que es uno de los reyes Del merengue La tierra tuya Y la mía Te desean felicidades Con amistad Y alegría Y navidad Puede ser una de las figuras Que más lo ha acompañado Usted en la historia De Santa Claro En las fiestas navideñas En la tradición de la navidad Él ocupa un sitial Claro que sí Su cortayoso merengue Y muchos merengues Que ha tenido Característicos De la navidad De la navidad Claro Al igual que En esta generación Lo que es Quinito Méndez Quinito Méndez Ese muchacho Tiene mucho talento Pero que Que forma de componer Tiene Él habla El idioma del pueblo Vamos a repetirlo Dice Lo que diga el merengue Es lo que va Lo que diga el merengue Es lo que va Si el merengue Dice así Ay sí Eso sí Y por eso al pueblo le gusta Lo contagioso de sus letras Me encanta Quinito Méndez Y lo simpático Y humilde que es Ah bueno Esos son artistas Que van identificados Con la ocasión Claro claro Con la alegría De la navidad Porque que es la navidad Dijimos que lo más importante Es recordar El nacimiento de Jesús Pero ya a nivel de alegría De entusiasmo La familia se une Y todos nos sentimos Como los que somos Hermanos Tú ves que Todos compartimos Todos Una manzana al vecino Eso es Realmente como tenemos que vivir Y se vive En navidad En los parques Se celebran muchas cosas Sí Y se va A disfrutar Pero usted va Normalmente A espacios cerrados Casi siempre Casi siempre Por ejemplo Estoy en un mall Tomándome fotos Con los niños Con las familias Eso Es un buen Recuerdo navideño Un buen recuerdo familiar Tú puedes ir A un mall Y tomarte una foto Conmigo Es la oportunidad De estar con Santa Claro, claro, claro Lo único es que a veces Hay que hacer una filita Por eso yo respeto Mucho el tiempo de la gente Y le dedico a cada familia Un minuto Un minuto por familia Para que la fila Sea menos 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 cansona ¿Entiendes? Y tú lo ves Como tan ordenadamente Hacen la fila Y se enseña el respeto Claro, claro Y el orden Y el orden sobre todo Que hay que saber Esperar tu turno Sí Ah, pues eso le podríamos decir Nosotros esos políticos Claro Espere su turno Espera tu turno Milly, Jocelyn Y los vecinos Oye Ese himno Navideño Te volvió Juanita Volvió Juanita Y dijo que no volvía Volvió Juanita Con una maleta cargada de meganía Volvió Juanita Su polla era pintada De bacanas y colores Amores y negras Pero ahora es Milly Quesada Milly Quesada Ya en otra época No, la reina del merengue La reina del merengue Indiscutible También Una dama merenguera muy buena Es de las características de la Navidad Tú sabes que yo bailo merengue Y me dice Oh, Santa, tú bailas Bailas bien el merengue Modestia aparte Es que hay un duende dominicano Le decimos allá en el polo Merenguito Hace años Él me dijo Oye, Santa Quiero ser tu duende Y se fue conmigo al polo norte Le decimos de cariño Merenguito Y él en la plaza allá en el polo Nos enseñó a bailar merengue Y ahora nos está enseñando a bailar bachata Santa en bachata Sí, sí, vamos a ver Si aprendo Porque tienen una cadencia para bailar muy buena Pero yo me defiendo con el merengue Pero hablando de eso No hay bachata alusiva a la Navidad Bueno, realmente no Porque tal vez este ritmo musical Es un poco más melancólico Un poquito más triste Y la Navidad es totalmente alegre Aunque tienes un poco de nostalgia Claro, claro, claro Por aquel familiar que no está con nosotros O aquel que partió ya hacia el Señor Pero no nos ha escuchado Una bachata navideña Fuera buena idea En esta Navidad Vamos a compartir Ahí podemos ya ir armando algo Para que los que componen Y hacen los arreglos Sepan que le falta ese mercado Le falta ese mercado Este señor de Santiago El Mayimbe Te imaginas al Mayimbe cantando Ah, ese Anthony Santos Anthony Santos De la línea Después de Ese de la línea Como uno le llama Este señor Tiene mucho talento Este país está lleno de talentos Los artistas De nuestra época O sea Talento criollo Que se refleja Es muy amplio Sí, 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 sí Yo los felicito a ustedes Los dominicanos Tienen un gran país Y tienen gente muy buena Que esa es la riqueza De un país realmente Su gente Así es Somos de los bendecidos Así mismo es Porque En nuestro país Se siente El peso de Dios La misma familia Independientemente De que como en todo Hay sus cosas negativas Pero al final Se impone Esa parte humana Y esa solidaridad De nosotros Uno con otro Fíjate que en el emblema De ustedes En el emblema patrio Está la Biblia Sí Y el Dios patria y libertad Sí Yo conozco muy bien Este país Porque en ocasiones Siempre vengo A Jaracó A Constanza Porque hay un frito No parecido al polo Pero Me recuerda Esa fricura del polo Y puede visitar las playas Sí, sí, sí En verano Ando Ando aquí Y a veces Hasta me he afeitado Y la gente no me reconoce ¿Y en ese bolso Cabe en todas las cartas? Claro, claro, claro Pero Recuerda que es un bolso mágico Sí Ajá Y no se ha actualizado ya En usar la tecnología La usamos Pero es que las tradiciones Pesan más No me visualizo Sin andar con mi bolso Acá encima Pero Chin Chin Que es el que me asiste Es un experto en tecnología Me ha creado O el whatsapp Me ha creado Me crearon Instagram Y página de Facebook Ellos son los que Los que las manejan Me toman las fotos En los malls Y las suben Me gusta mucho la tecnología Claro que sí Y yo ayudo mucho Con los juguetes tecnológicos Pero Chin Chin Chon Chon Y Chon Chon Son los ingenieros creativos Que están ahí creando Esos juegos Tan modernos El ping pong Por ejemplo Este lo creí yo Recuerda el ping pong Con la maderita Porque este proyecto Lo empecé yo solo Un día llegó Chin Chin Trajo a su primo Chon Chon Y trajeron a su otro Primo Chon Chon Y sabes cuántos duendes Ya hay en el Polo Norte 3.456 duendes El trabajo en equipo Funciona Un número muy exacto ese Sí 3.456 3.456 Es que siempre me preguntaban Santa cuántos duendes Hay en el Polo Hicimos un censo Entonces resultó que son 3.456 Y a ti que te motivó Dedicarte a este tipo de programas Bueno A nosotros Nos interesa conocer Las realidades Claro Ver cómo vivimos Qué hacemos Cómo lo compartimos Y en el caso De este espacio Que no es un espacio Para estar Dentro de un estudio Porque la televisión Es imagen Claro Entonces vamos Hacia los lugares Específicos Para saber Qué se está haciendo Quién Cómo lo hace Cuáles son sus Características principales Y realmente Destacar Esa parte humana Que nosotros tenemos todos Y yo Los felicito a ustedes Porque yo estoy aquí Hablando contigo Y sé que hay cámara grabando Pero me siento como En familia Te recuerdo Cuando estaba pequeñito Que me pedían los juguetes Yo llegaba siempre Pero estaba durmiendo Cuando yo llegaba Había que dejar Y lo de los cigarros Y la Eso era otra época De los reyes magos Que Melchor fumaba Pero ya Ya lo dejó Ya, ya, ya Yo le dije Lo consejé Digo Melchor Te hace daño Entonces ya lo ha dejado Entonces Ahora hay que Guardar Mentas A los reyes magos Mentas Un vaso de agua Tres vasos de agua Tres mentas Y tres vasos de agua Santa Dímelo ¿Y cómo viene A compartir con nosotros Y ver este problema Del tránsito? ¿No hay una varita Que nos pueda ayudar A corregir eso? Realmente varita No La varita Es la educación Si los gobiernos Se invierten más En la educación De la gente Pero antes Era con una varita La educación Y ahora la han cambiado Sí, bueno Porque ya Esa forma de varita No es buena Tenemos que educar Con amor Pero Pero realmente Es educación Es educación Viral Educación En todo sentido De no echar la basura A la calle Orden Respeto Ceder el paso Usted tiene su vehículo El peatón Tiene derecho A pasar la calle Ceder el paso Si el otro compañero Le está pidiendo Que quiere pasar por acá Y lo hace con la lucecita Esta Dele paso Si hacemos esto Vamos a vivir Más en comunidad En amor Así es Porque ¿Qué fue lo que vino A traernos Jesús? La palabra Amor Amor Nadie llega al padre Si no es por el amor Solidaridad Solidaridad El buen compartir Compañerismo El buen compartir Que no haya ese individualismo Ese yo 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 La fraternidad Claro Y hablando de famosos Ángel Puello ¿Qué usted cree Que nos podría pedir? Bueno Yo conociendo ya Ángel de pequeño Nos pediría Un canal de televisión Porque Es que a él le encanta La televisión Él llega a la televisión Por las venas Es un hombre Para la televisión Si, si, si Y lo hace muy bien Que es lo importante Si, si, si Es un hombre Con mucho ingenio Mucha creatividad Mucha creatividad Pero con un sentido De cosas posibles Claro, claro, claro Tal y como él decía Anteriormente Todo es posible Todo es posible Con Ángel Puello Que se Que se convirtió aquí Hasta en un eslogan Si Todo es posible Con Ángel Puello Yo creo que sí Que todo es posible Si ponemos empeño Si ponemos corazón Si ponemos pasión Si ponemos entusiasmo Porque ¿Qué es el entusiasmo? Tener a Dios En nuestro corazón Y Dios quiere Lo mejor para ti Y para mí Y para todos Los televidentes Así es Así es Realmente nosotros Creemos que Eso es lo que hay que Seguir entregando Y que en las navidades Se debe fomentar Ese amor Esa integridad Y esa Ese deseo De querer Y poder De poder ser Algo Tú sabes que la gente A veces se preocupa No te preocupes Ocúpate Sí ¿Qué le regalo A mi hermana? Dale un abrazo Dale tu tiempo Ay que no le pude Comprar nada Dale tiempo Dale amor Dile Manita ¿En qué te puedo ayudar? No son nada más Los asuntos materiales No, 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 no La época de navidad Es para compartir Compartir Lo que somos Es Navidad Dar Dar en esta época Qué mejor Que tú le des a alguien Tu tiempo Un abrazo Una carta dirigida Con mucho sentimiento O usando las redes Que hoy son Son tan usadas Y tan frías Bueno A veces muy calientes Sí Porque Ahora El sentido De las redes Así como Ha acercado Ha alejado No como dicen Ha alejado A los que están cerca A los que están cerca Ha acercado A los que están lejos Y no debe ser Hay un restaurante Vamos cuatro personas Lo he visto Y está cada uno Con su celular Con su tablet Entonces Vamos a hablar tú y yo Vamos a utilizar Ese espacio Ese tiempo Para tener la oportunidad De tratarnos Y de intimar O sea De realmente disfrutar Ese momento Así es que lo veo Pero también tiene Muchas cosas positivas La internet Sí Cualquier conocimiento Tú pones En YouTube Tutorial De cómo recortar Un perrito Y sale ahí Yo he hecho el ejercicio Allí en el Polo Norte Digo Tutorial De cómo Bañar Un reno Aparece Rodolfo está muy feliz Porque ahora Cuando Cuando Lo baño Ya se Será técnica Y le hago un poco De cosquilla En las orejas Eso lo mantiene alegre Claro 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 Nuestra comunidad En el Polo Es muy alegre Porque todos Hacemos lo que amamos Cada quien Cuando llega Allí al Polo Dice ¿A qué te quieres dedicar? Yo a hacer juguetes Yo a cuidar los renos Y cada quien Hace lo que le gusta Porque eso es lo mejor Tú estás feliz Se te nota en la cara Porque estás haciendo Lo que te gusta Lo que tal vez Fue tu sueño De tener tu programa Y llevar tu mensaje A la gente Fíjate la cara Fíjate Fíjate El que hace lo que ama Es feliz Tú ves a la gente En un empleo Así enojada Santa Santa Dale un saludo A ella Hola, hola, hola Cuando tú ves Una gente enojada En un empleo No le gusta Lo que estás haciendo Fíjate por ejemplo A este mor que yo voy ahora Estoy Desde dos de la tarde Hasta ocho de la noche Y me ves todo el tiempo Sonriendo Porque estoy feliz De que la gente Me dé un abrazo Se tome una foto conmigo Cuando me pide una foto Yo le digo a la gente Gracias Me da la oportunidad De estar en una imagen Juntos con ellos Agradezco Estar ahí Seis horas Dando alegría Y lo disfruta Es lo mejor Poder disfrutar Para que la gente Pueda sentir Esa misma sensación Un consejo A la gente Que trabaja ¿Verdad? Decía una frase Mientras más Hago lo que me gusta Más me pagan Por hacerlo ¿Quieres ganar más? Pues haz lo que Haz lo que te gusta Aunque no puedo Haz lo de hobby Hasta que lo puedas Convertir en un trabajo Todo el que ha triunfado Es porque ha hecho Lo que ama Lo que le gusta Nadie triunfa En lo que no le gusta Hará dinero Pero triunfar Es muchas cosas Es felicidad La satisfacción De saber que mucha gente Tú estás compartiendo Tu beneficio Con más gente Solamente el dinero No es éxito Para mí no Bueno Es hacer lo que uno ama Disfrutarlo Que cada segundo Que lo estás haciendo Estás feliz Santa Estamos ya Llegando Hacia el destino Ya estamos llegando A donde están los niños Esperándolo Y yo Tuve la Oportunidad Y el verdadero placer De escucharlo primero Y saber Hacia donde vamos Así que Vamos a esperar Que usted pueda Disfrutar Compartir con esos niños Y darles alegría Y la oportunidad Que ellos esperan De un regalo Gracias Hoy fuiste Rodolfo Y este fue mi treneo Que lindo programa Los felicito Esta conversación Fue muy amena Gracias Gracias Y este estudio Muy confortable Feliz Navidad Feliz Navidad Ho 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 Ho